Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de vida. Muy bien, comenzamos. Una entrada en calor muy chiquitita como siempre. Voy a pisar y elevar. Hoy se baila, se baila. Vamos, vamos, hay que marcar las orillas, hay que prepararse, hay que verse y sentirse bien. Bueno, dice, de atrás dicen hace años que me veo bien. ¿Pero quién sos? ¿Pero quién sos? Dios mío. Igual es cierto, hace años que se ven bien, a ver, con tu corta edad, querida, es la plenitud. Igual las dos, es la plenitud. Claro, son casi adolescentes, ponele. Dicen que la adolescencia hasta los 30. Hasta los 30 de la adolescencia, dicen ahora. Me parece que es porque adolecen, no porque sean jóvenes. ¡Doble! ¿Cómo que a los 30 todavía se adolece? ¡Qué horror, qué disgusto! ¿Conocés a una persona con un hombre de 30 años y de pronto es adolescente? ¡No, flaco! ¿Cómo adolescente? ¡Tres! ¡Ajá! ¡Son tres! No se puede, no se puede. Señora, ¿usted piensa que este programa es serio? ¡No! Y las clases son tan poco serias. Bien que nuestras alumnas lo saben. Ahora voy a hacer cuatro. Vamos, vamos, que pesa esa pierna, no importa. Cuatro. Vamos, vamos, vamos. Subo la pierna. ¡Quemo calorías! ¡Malas calorías! Las calorías de más. Nadie puede hacer una denuncia, ¿no? Por la otra, por decirme a la caloría. Ya me veo a la caloría diciendo una denuncia del INADI por... por bullying a la caloría. Por bullying a la caloría. Muy bien, bajo a tres. Arriba la pierna. No importa qué peses tu pierna. Son dos. Son dos. Una y una. Última y aflojo, muy bien Bueno, hoy vamos a bailar una canción de Enrique Iglesias que es muy linda Muy linda, van a ver, no es así como muy rápida Pero es muy linda para bailarla, muy tranqui, no vas a tener problema Vas a hacer hombrito, hombrito y doble hombrito Pancho va a poner el nombre de la canción un poquito más rápido Es simple, simple, doble, simple, 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 simple Ahora voy a hacer hey, hey, ¿ves? Derecha, izquierda Hey, hey, si puedo le voy a agregar un bracito arriba Mirá, hey, hey, muy bien El bracito arriba es como si vos tiraras algo para arriba Hey, hey, tiro para arriba, fuerza con hombros Una vez más, arriba, pa, pa, muy bien Después de esto voy a hacer un mambo adelante y un mambo atrás con tu pierna derecha Adelante, adelante, atrás, ¿ves? Adelante, atrás, pero un poquito más rápido Y una colita que gira Vamos hasta ahí, mucha información Simple, simple, doble Uno, dos, doble Usá tu cintura Un, un, doble Uno, uno y abro, abro derecha Patita acá Y gira la cola ¿Estamos? ¿Se entendió? Otra vez lateral, va Simple, simple, doble Simple, simple, doble Simple, simple, doble Simple, simple, abro y brazo arriba Hey, hey Uno, dos y gira Muy bien Gira, cuando girás, move la cola Hace un círculo Círculo con la cola, lo más grande que puedas para que trabaje tu abdomen también Lo hacemos una vez más Cinco Cuatro Tres Y hombrito simple, simple, doble Abro y hago el hey Gira Muy bien Muy bien Ahora voy a hacer el hey, hey Pero para el otro lado Paso Y gira la cola O sea, lo hice Primero con derecha Y ahora lo voy a hacer con izquierda Paso, paso Mambo, mambo Cola ¿Se entiende? Otra vez Va, izquierda Muy bien Muy bien Lo hacemos todos desde el principio ¿Les parece? Hago hombrito, hombrito Hey, hey Mambo, mambo Gira la cola ¿Sí? ¿Listas? ¿Preparadas? Pancho te puso la música O sea, vos ya sabés cuál es Cinco Cuatro Tres Y hombrito Se viene el hey, hey Derecha Gira Izquierda Hey, hey Otra vez Hey de derecha Izquierda Muy bien Muy bien Ahora Vas a empujar con la manito hacia adelante Y rodilla Ojo con este paso No es difícil Lo tenés que pensar nada más Empujás ¿Ves? Empujo mano Uno Dos Y vas cambiando Doble Fuerza en la panza Fuerza en el pecho Fuerza en los brazos Muy bien Esto lo voy a hacer Si podés Nosotros por una cuestión de espacio No lo vamos a hacer Pero vos haces un pasito para atrás Atrás Nosotros lo vamos a hacer en el lugar Pasito para atrás ¿Ok? Sumo todo Lo hago desde el principio Voy a hacer hombros Pa, 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 pa Hey, hey Mano, mano Pierna, pierna, perdón Gira, gira Y vuelvo a hacer esto ¿Ok? Acordate Derecha, izquierda El hey, hey Derecha, izquierda Preparadas ¿Listas? Hombros Simple, simple, doble Y si la toco Yo nunca la suelto Que si la tengo En ella me vengo Cupido que hace yo conmigo Me tiene loco Enamorada y confundida Arriba Hey, hey Gira Izquierda Gira Hey, hey Derecha Ahora Empuja manito Mira Doble 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 Sigue un poco más Y ahora Voy a hacer un simple Simple, simple Doble De piernita Y otra vez Y otra vez La manito acá Manito Muy bien Muy bien Muy bien Como lo hiciste ahora Lo vamos a repetir dos veces Igual Va de vuelta Vengan un poquito más acá Que están como lejos Todo otra vez Principio Hombros Acordate Pasito, pasito Con brazo arriba Va y viene Gira Lo mismo Con izquierda Manito Y el simple, simple Doble Preparadas Vamos Con onda Movete Movete Hey, hey Arriba Gira Hey, hey Otra vez Ahora Pecho Y piernita Doble Simple, simple Doble Piernas Manos Otra vez Vuelvo a empezar Simple, simple De hombros Todo igual Vamos, vamos, vamos Hey, hey Derecha Izquierda Gira Gira Arriba Empuja Manito Manito Y doble Simple, simple Doble Pierna Manito Marito Marito Igual, no cambio nada. Y va la pose final. Que me gusta esta. Bien de vedette. Sacala con la afuera. Trompa, como yo le digo a las alumnas. Poné trompa. Tres veces igual lo voy a hacer. Toma agua, ¿eh? ¿Estamos listas? Hombros simple, simple. Doble. Yo nunca la suelto. Que si la tengo en ella me vengo. Cupido, ¿qué haces yo conmigo? Hey, hey, arriba. Move, move la cola. Arriba. Brasito y doble. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Sacó un pecho, sacó un pecho. Trabaja la panza. Vamos, ¿verdad? Doble, simple, simple, doble. Otra vez, pichos y manito. Y yo me pego a su piel morena. Recortadito en la playa en la arena. Yo sé que tú quieres conmigo. Tú sabes bien mejor me conmigo. Primero. Tú sabes lo que quiero contigo. Tú eres la mejor y te lo digo. Loquito estoy y ya no aguanto más. Hey, hey, arriba. Otra vez. Hey, repito. Hey, hey, mírame bien. Lo que siento yo por ti tiene sentido. Hey, hey, soy lo que ves. Manito y pecho doble. Simple, simple, doble de piernas. Atrás, doble, pecho otra vez. Y yo me pego a su piel morena. Recortadito en la playa en la arena. Yo sé que tú quieres conmigo. Tú sabes bien mejor me conmigo. Primero. Y si la toco yo nunca la estoy en la boca. Vamos, que esta es la última. Si la toco en ella me vengo. Cupido es que haces yo conmigo. Me tiene loco. Hey, hey, arriba. Hey, hey, mírame bien. Lo que siento yo por ti tiene sentido. Hey, hey, soy lo que ves. Que cuando nos amamos es tan distinto. Hey, hey, hey. Muy bien. Lo que siento yo por ti tiene sentido. Última. Hey, hey, soy lo que ves. Contigo está distinto. Pechito y atrás. Doble. Doble. Simple, simple, doble. Hey, hey, mírame bien. Lo que siento yo por ti tiene sentido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo cortamos acá. Hacemos, porque no vamos a hacer toda la canción. No nos da el tiempo. Hacemos tres y le clavamos la pose final. Estamos tres igual y cierra pose final, pero con actitud. Muy bien. Última vez, ¿eh? Toda completita. Completita. Dos veces, tres y termina. Voy. Voy. ¡Hey, hey, arriba! ¡Arriba! ¡Hey! Mano, pecho doble. ¡Va! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! Simple, simple, doble piernas. Voy. Cuando ya viene a mí me tiene alucinando. Y si lo mueve ya me tiene delirando. Cumplo toda mi fantasía. No vacilamos, ya me quedo mal. Manito y pecho otra vez. Y yo me pego a su piel morena. Recortadito en la playa en la arena. Yo sé que tú quieres un amigo. Hacete la coqueta. ¡Primero! Acordate que lo hacemos tres veces. Este sería el segundo. ¡Brasito arriba! ¡Hey! Otra vez. ¡Hey! ¡Brasito y pecho! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! Simple, simple, doble piernas. ¡Pierna y brazo otra vez! ¡Pa, pa, pa! Pecho. ¡Fuerza! Se viene la tercera y el final, ¿eh? ¡Primero! Nunca la suelto. Que si la tengo en ella me vengo. Cupido que has hecho conmigo. Me tiene loco enamoradito. ¡Hey, hey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey, hey! ¡Mírame bien! Lo que siento yo por ti tiene sentido. ¡Ey, hey! Soy lo que ves. Porque cuando nos amamos... Arriba, ¡hey! ¡Ey, hey! Mírame bien! Lo que siento yo por ti tiene sentido. ¡Arriba! ¡Ey, hey! Soy lo que ves. ¡Prasito, pecho y se viene el final! ¡Cuatro más! ¡Uno, dos, tres! ¡Pose final! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hermosa corión y hermosa canción, ¿no? Enrique Iglesias. Pancho te va a poner el nombre, buscala y la seguís bailando en tu casa. ¡Hidratate! Vamos a un corte muy chiquitito y enseguida volvemos. ¡Dale! Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día.